Bueno, es importante resaltar que esta unidad fiscal ha recibido en fecha 31 de marzo una denuncia del doctor Yañez Gustavo Alberto, quien es apoderado legal del Frente de Desarrollo y Libertad, y quien denuncia al señor Sergio Gallegos Mini, que era su Frente Electoral reunido por San Juan, estarían incumpliendo o desobedeciendo una decisión del Tribunal Electoral por la cual debía cesar en el uso de cierta simbología, anuncios, folletería relacionada al candidato Javier Milei. Ante esta situación y la documental que aporta el denunciante, en el día de la fecha he dispuesto a abrir, una etapa procesal que se llama investigación previa a la formalización, en la cual esta etapa justamente tiene la finalidad de juntar elementos de convicción a los denunciados, a los fines de poder comprobar si estamos ante un hecho delictivo o no. Por esta situación es que se ha dictado esta resolución en el día de la fecha, y se va a oficiar a múltiples organismos, entre ellos el propio Tribunal Electoral, para que remitan todos los antecedentes del Frente Mencionado y del candidato Sergio Vallejos.